Tenemos que entender el concepto de que por qué es malo utilizar un seguro social falso. Mucha gente, la verdad, está creyendo que utilizarlo les va a convenir toda su vida y no va a pasar absolutamente nada. Y acabamos de tener precisamente hoy varias llamadas en las cuales varias personas tuvieron visitas de la policía, visitas de detectives. Solamente llegaban a la casa, tocaban. A muchos de ellos no los encontraron en casa. A otros les dieron un citatorio que van a tener que ir a una entrevista y de plano les dijeron que porque alguien les levantó una investigación acerca de un documento, un seguro social que están utilizando y quieren investigar más. Claro, está aquí un policía, lo que va a hacer un detective es querer interrogar a la persona antes de arrestarla. Gracias a Dios, a ninguno de los que estuvo en este problema los arrestaron. Pero ¿hacia dónde va todo esto? Va a entrevistas. En la entrevista, ¿qué va a decir nuestra gente? ¿Qué le van a contestar a ese oficial? ¿Sabes qué? Sí, lo uso. Se van a hacer de delito. So está hablando con el abogado Pocapuro, que es un abogado criminalista, y le está diciendo, ¿qué puede hacer nuestra gente si es que llegan a tener un problema en el cual los llegan a citar para hablar con ellos porque están utilizando un seguro social falso? Y claro, está el detective, la policía está apenas investigando. Quieren sacarle, como dicen por ahí, no la sopa a la persona. Él dice que hay que permanecer completamente callados. Es algo que nuestra gente no lo sabe muchas veces. O por querer defenderse o por querer decir algo supuestamente que me va a ayudar, decimos cosas que no debemos. Acordémonos que ellos dicen en los Miranda Rights, que se llaman así, que todo lo que digas será usado en tu contra. Si tú le hablas a un policía, te entregas a un detective a una entrevista y te empiezan a preguntar cosas, y tú empiezas a contestar, y empiezas a contestar cosas que tú crees que son a tu beneficio, que no te van a afectar, que todo está bien. Y esto va para, me dijo que para cualquier caso, lo mejor sería permanecer callados, decirle al detective, ¿sabe qué detective? No sé yo mis derechos, cuáles son. No sé en realidad qué contestar. Necesito un abogado. Inclusive, aunque sea un abogado de oficio, así es que no pueden pagar uno ustedes. Pero será cuestión de que les den oportunidad de buscar un abogado que los represente. Me dice él que si no tienen las suficientes pruebas, no los pueden detener por mucho tiempo, los tienen que dejar libres. Nada más que en realidad nuestra gente, pues en ese tiempo, se ponen muy mal, se ponen muy nerviosos, y empiezan a hablar. Pero lo que hables puede ser súper contraproducente para ti. En una situación así, siempre hemos recomendado que antes de que pase algo así, pues hay que despegarnos de esa identidad que no nos corresponde. Mucha gente piensa que dejar el número de seguro social falso a un lado, ya no acordarse de él, ya no utilizarlo más, con eso se alivió todo, y no, no es así. La verdad es que hay que ver todo lo que hizo la persona con ese seguro social. ¿Qué tanto hizo? Ponte a pensar tú. ¿Qué tanto pudiste haber hecho con ese seguro social falso? Aparte de trabajar, que es lo más malo, pero también pudiste haber hecho crédito, pudiste haber obtenido beneficios médicos, como lo he dicho siempre. A lo mejor ya te sacaron el apéndice y fue con el seguro social falso. Y que si ese seguro social tiene dueño o dueña y llegar a esa persona a requerir servicios médicos y en ese momento no puede hacer absolutamente nada porque tú ya lo utilizaste y está corriendo peligro su vida. En lo que hay una investigación, van a operar a esa persona, no la van a dejar que se muera, pero que en la investigación, ¿qué va a pasar? Van a dar contigo, van a dar con la persona que está utilizando los documentos falsos. Y claro está que las cosas se ponen horribles. Y es por eso el mensaje que damos aquí. Mucha gente dice, no des miedo. No, no es de dar miedo. Es que ya tenemos que empezar a hacer las cosas bien porque ya nos alcanzó la tecnología. O sea, no podemos dudar que la tecnología está aquí y que hay compañías que se dedican precisamente a verificar estas identidades y que antes había ya unas bases de datos en las cuales mucha de nuestra gente está ahí en esas bases de datos. Y ni tan siquiera lo sabemos. No sabemos cuándo las van a utilizar. No sabemos si las van a utilizar. Muchos dicen, es que somos millones, no nos va a pasar nada. ¿Qué va a pasar a los que sí les va a pasar algo? O sea, pongámonos a pensar, ese podría ser tú también. ¿Qué vamos a hacer si te toca a ti de los miles o millones que les podría pasar un problema que fueras tú? Entonces, yo sí recomiendo al 100% que empecemos a ver por nuestra estancia en este país.